Hola, hola mis amores de Pixis, que la bendición de Lofi que los acompañe, la bendición de Francisca, la bendición de Rosa, la bendición de María, la bendición de Francisco Cuatro Raya, que la bendición de la bruja Magdalena, la bendición de Mamá Rufina, la bendición de Francisco Siete Rayos, la bendición de todos vos que me acompañan, estén aquí dando su bendición para leer en esta ocasión al signo de Pixis. Vamos a ver Pixis, cuál es el consejo que te puedo dar el día de hoy, ok, si quieren que haga videos más largos me los dejan saber en los comentarios, por el momento como hace tanto que no grabo, le doy la bienvenida a todos esos nuevos usuarios del canal, recuerden todos, para los que no sepan, en este canal somos dos tarotistas, Madrina Oshun, que soy yo su servidora, y Madrina Daisy, que es la muchacha mayor, la señora mayor, mi madrinita bella. Y pues no se asusten cuando vean mis videos, a veces piensan, ay Madrina se fue o ya no está, no, somos dos personas que subimos videos, ok, nada más que tienen que beneficiarse de todos los consejos de mi espíritu y también de los de Madrina. Vamos para allá con el signo de Pixis, que se sepa el Padre Nuestro, por favor, que lo recen en este momento. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el Padre Nuestro de cada día, dándolos hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, Madrina, ni guardanos, Señor, de todo mal. Amén, Jesús. Mamá Francisca, te estoy llamando, madre. Mamá Francisca, no me responde. Reina Africana, te estoy llamando. Te estoy llamando en el nombre de Dios. Francisco, si en el palo tú tienes un nombre, Francisco, si en el palo tú tienes un nombre, ¿cómo te llaman? ¿Cómo te dicen? La bienvenida a Francisco, la bienvenida a Francisca, la bienvenida a mi gitana, la bienvenida a todos los que venga a dar luz y venga a dar un consejo en este momento para todas esas personas que están escuchando, buscando una salvación, buscando una oportunidad, buscando algo por donde guiarse, porque para eso son las cartas, para eso es el espiritismo, para eso ustedes necesitan de nosotros, para una guía. Dice que aquí va a haber una conversación, como que va a haber una reunión familiar, Pixi, como que tú estás queriendo contarles algo que todavía no tienes bien entre manos o que ya se te dio, o una decisión simplemente que tú quieras tomar, no sé si es en el trabajo, no sé si es en la pareja, pero sí yo te veo aquí reuniendo a la familia para decirles algo. Mira, yo decidí esto, decidí aquello, y a partir de ahora las cosas van a ser así. Y te voy a decir algo, esta decisión no va a ser bien tomada, porque dice el espíritu, aquí viene un pleito, aquí viene una situación, y dice aquí viene alguien que, definitivamente las cosas no van a salir como tú te piensas, ¿ok? Y si es posible que te quedes en espera de algo que no llegue, estás esperando que esas personas van a actuar de una manera, pero realmente Pixis van a actuar de otra manera. Entonces quizás esto como que te va un poquito a perjudicar, o te va a hacer sentir un poquito mal, pero no nos vamos a poner tristes por esto, por lo contrario, cuando la persona se decide a tomar decisiones, es que está aprendiendo a vivir en la vida, y si estás aprendiendo a vivir en la vida, tienes que salir hacia adelante, ¿ok? Para todas esas personas nuevas, no olviden suscribirse, activar la campanita, y si quieren consultas privadas, la pueden hacer por el WhatsApp, signo de más, 1-956-202-5993. Yo veo que aquí viene una desilusión, aquí viene una situación, yo veo que una persona que tiene uno o más pareja, o tienes una amistad que es una traicionera, una amistad que está solo al lado tuyo, pero esta persona quiere todo lo que tú tienes, abre los ojos, porque veo mucha envidia, veo una persona que quiere ser como tú, o que quiere todo lo que tú quieres, dice el espíritu, de un momento a otro las cosas se te pueden derrumbar, más fácil que lo que tú te imaginas, ¿ok? Dice que aquí, entre cielo y tierra no hay nada oculto, pero tampoco hay nada seguro, seguro lo único que es, es el día de mañana que todos vamos a fallecer, pero es la única seguridad que tenemos, no estamos seguros ni de que vamos a ser felices, ni de que no lo vamos a hacer, ni de que vamos a poder tener un carro, una casa, nos vamos a hacer millonarios, tenemos muchos sueños, muchas expectativas, pero lo único seguro es eso, no hay otra cosa. Dice, tienes que tener mucho cuidado, abrir tus ojos, abrir tus ojos a la luz, porque si veo que una persona como que está queriendo hacerte daño, una persona como que está queriendo hacer ver las cosas de una manera que no son, ¿ok? Cuidado quien metes en tu casa, porque esta persona está poniendo los ojos en tu vida, en tu familia, en tu esposo, en tus hijos, dice esta persona está a tu alrededor, pero esta persona quiere todo lo que tú tienes, hasta el rey, ¿ok? Más clarito, mis amores, pero ni el agua, mira, aquí está la mujer, aquí está tu vida, y aquí está tu marido, o tu mujer, porque recuerden que esto es una tirada generalizada, estoy hablando con pixies, si digo hombre, puede ser mujer, no pasa nada, si puedo, me refiero a un hijo que puede ser hombre, puede ser mujer, no pasa nada, ustedes son los que tienen que llevar la situación que el muerto me está mostrando, seguir el hilo, por supuesto, y llevarlo a tu vida como tal, ¿ok? Dice que aquí hay otra persona que está interesada en ti, dice que hay una persona que ha puesto los ojos en ti, pero quizás tú lo has rechazado, o la has rechazado, porque tú tienes fe en tu relación, porque tú tienes fe en lo que tú tienes en la casa, que no quisieras perder, definitivamente. Aquí hay que tener mucho cuidado con una mujer que es muy mala, ¿ok? Puede ser una suegra, puede ser una cuñada, puede ser una madre, puede ser una hermana, pero aquí hay una persona que es extremadamente envidiosa contigo, una persona que quisiera tener tu juventud, que quisiera ser tú, que quisiera hacer las cosas que tú haces el día de hoy. Dice, de esta persona te tienes que fiar, no puedes comer nada que te traiga esta mujer, ni puedes beber nada oscuro que te traiga esta mujer, si ya lo hiciste, pues puede tener alguna brujería tomada, ¿ok? Hay que hacer un rompimiento, hay que hacer una limpieza, pero para eso me tienen que escribir al WhatsApp. Recuerden que mi WhatsApp es signo de más 1-956-202-5993, ahí van a obtener toda la información que necesitan para el trabajo que gusten hacer, para una protección, para lo que necesiten. La protección, hay muchas personas que no entienden, cuando les digo protección es un resguardo, ¿ok? Algo que te va a ayudar, que te va a proteger de las brujerías, de las negatividades, de las cosas que puedan llegar a tu vida negativas, la rebota, ¿ok? Así que nada, vamos a continuar, Pixies. Pixies, dice el espíritu que tienes que tener mucho cuidado, no te vayan a robar porque hay una persona aquí que está vigilando tu casa, o hay una persona que puede mandar a alguien a robar adentro de tu casa, así que abre mucho los ojos para que esto no suceda, deja bien las puertas cerradas, tómate tus precauciones para que esto no llegue a suceder. Dice que hay alguien que yo veo que prueba demasiada fuerza contigo, aquí hay una persona que se ha puesto fría, que se ha puesto cortante, que se ha puesto de mal humor, no sé, yo veo que esta persona cada día que pasa cambia más, y como que eso a ti no te está gustando mucho, ¿ok? ¿Por qué? Dice una persona que se ha desapegado un poco de los niños, de los hijos, una persona que su vida va para adelante y va para atrás, una persona que tiene depresión, una persona que no se siente bien, que no se siente satisfecho con lo que la vida le ha dado, ¿por qué? Porque esta persona es muy emprendedora, esta persona puede que consiga algo, pero con la misma se rompe, entonces ahí es donde vienen las situaciones, situaciones que se pueden controlar, ¿ok? Definitivamente son cosas que podemos hacer, pero que también podemos controlar, dice, lo que más tú quieres en la vida, Pixi, es tener una pareja que trabaje piango, piango contigo, una persona que se levante contigo, que salga contigo, que trabaje contigo, una persona que le eche ganas para adelante, y que sea así como tú, emprendedora, que tenga tus mismos pensamientos, porque realmente una miñequita bisqueo no la necesitamos en la casa, necesitamos en la casa una mujer que cuando uno llegue, la comida esté hecha, que los hijos estén limpios, atendidos, ¿ok? Para entonces nosotros atenderlas a ellos, porque no solo la mamá es la que tiene que hacer todo en casa, cuando usted llegue a su trabajo, hombre que me estás escuchando, no sea machista, ayude a su mujer en todo lo que pueda, porque el peor trabajo que hay es el de la ama de casa, es el de la madre, y más cuando tenemos niños con problemas especiales, se los puedo garantizar, ¿ok? Dice también, escucha consejos, que hay una persona que te aconseja mucho, una persona que sí es buena, y que está a tu lado, y que te quiere de acocan, Dice también, aquí tú puedes tener uno a cuatro hijos, estamos hablando de que puedes tener tres niñas, y pueden hacer un cuarto, y sería el varón que tanto estás esperando, ¿ok? Dice, ten mucho cuidado con el robo, vuelve a salir el usurero, mucho cuidado con el robo, mucho cuidado a quien tú le dices las cosas de tu casa, mucho cuidado, ¿dónde está el dinero? Cámbialo del lugar, si es que has comentado con alguien, cambia el dinero del lugar, y si aquí viene un equilibrio para ti, viene un balance, un balance que necesitas buscar entre tu mente y tu corazón, porque el triunfo lo tienes en la mano, solo necesitas tomar buenas decisiones, aquí está el triunfo, aquí está el balance, tienes que tomar buenas decisiones para que la vida mejore, y cuidarte de esta persona que te vigila, de esta persona que quiere saber lo que tú haces todo el día, una persona que tiene afa bajo la manga, ¿ok? Dice, tú vas a encontrar o estás con un hombre que es muy generoso, generoso con las personas de la calle, generoso con los niños desvalidos, o quizás esta persona no ha tenido hijos todavía, y esta persona pues es muy cariñosa con los niños, dice, aquí hay alguien que te vigila también, y esta persona es una persona más joven, puede ser en el trabajo, dice, aquí hay alguien que te tiene el ojo echado todo el tiempo, que te mira qué es lo que vas a hacer, para dónde vas a ir, qué es lo que vas a, si estás viendo bien, si en el trabajo, si no, ahí te tiene ya la más mínima para reclamarte por algo, ¿ok? Dice el espíritu, ten mucha paciencia, pero te voy a decir algo, es hora de que vayas buscando otra oportunidad, porque dice, aquí la persona trabaja, la persona se esfuerza, la persona no le pagan lo que hay que pagarle, la persona siempre tiene un pretexto para recortar sus cheques, entonces necesitas cambiar de trabajo, cambia lo antes posible, para que te llegue este triunfo que yo estoy viendo el día de hoy, porque viene un triunfo grande para ti, definitivamente, estamos hablando del haz de oro con el mundo, o sea, esto quiere decir que viene pero lento, siempre los oros muestran lentitud, las cosas van a pasar, pero con mucha lentitud, no importa, no importa lo cuánto se demore, el problema es que llegue, dice, viene un triunfo, viene un amor, dice, te vas a enamorar porque vas a conocer una persona, o ya la conociste, quizás ya estás con la persona de tu vida, y dice, esta persona te va a proponer matrimonio, o ya lo hizo, y definitivamente los veo casándose, aquí hay un altar, aquí hay casamiento, aunque quizás haya personas que se opongan, porque acá hay terceras personas que se están oponiendo a esta relación, terceras personas que quieren problemas, que quieren situaciones, que son capaces de inventar lo que sea, para que esta relación se vaya al piso, mira, quiero que me uses un signo del infinito, es este, cómprate un dije, cómprate unos aretes, cómprate algo, que tenga que ver con este signo del infinito, para que tú puedas tomar buenas decisiones, y para que tus chakras se alineen, para que las cosas en tu vida se alineen, y no haya tanto conflicto, porque todo lo que tú decides a las otras personas les parece mal, porque quieren definir, quieren decidir por ti, ok, dice, aquí yo veo cosas de papeles, aquí yo no sé si tú estás estudiando, o si tú estás esperando algún juicio, si eres abogado o abogada, pero definitivamente, o tienes que ver algo, porque aquí hay algo de papeles que se va a estar haciendo muy pronto, ok, dice, hay que atender los niños, hay que darle su tiempo, a los niños, para que no se sientan, ay, mamá siempre está trabajando, nunca está en casa, papá también, bueno, yo voy a hacer mi vida como yo quiera, y estos niños se vayan a salir de control, en un momento determinado, y tú tengas que poner mano dura, y eso es peor, ok, préstale atención a tus hijos, no importa si estás cansada, si estás cansado, necesitas prestar atención, dice, aquí yo veo un embarazo, que te lo está regalando el sol, todos los días del mundo, me ofrejo un oro, en mi vida, aquí viene un embarazo, te va a hacer muy feliz, ok, el sol te trae cosas buenas, te trae iré, desenvolvimiento, buena salud, aquí viene ese embarazo tan deseado, definitivamente, que va a estar llegando a tu vida, y vas a festejar, esto va a ser con fiesta y todo, sí, cómo no, usted va a estar tan feliz, que usted va a hacer una fiesta, la casa por la ventana, como se dice en Cuba, para que hagas una fiesta, que de verdad, se sienta en todos los lugares, dice, aquí viene el carro, el carro te trae nuevas oportunidades, de trabajo, nuevas oportunidades, de montar tu propio negocio, nuevas oportunidades, de salir de la escasez, de hacer un cambio, en tu vida, y esto lo tienes que aprovechar, Pixis, al máximo, dice el espíritu, ok, vamos a sacar ahora, una cartita, para el amor, vamos a ver un poquito, en el amor directamente, ok, vamos a ver directamente, en el amor, qué te puede decir Francisca, qué te puede decir, este cuadro espiritual, vamos a ver qué está pasando, en el amor, vamos a sacar cinco cartas, una, dos, tres, cuatro, y cinco, mira, dice que aquí, están teniendo situaciones, en la relación, pero tú tienes que dejarlo estar, tú tienes que dejar, que las cosas, se desenvuelvan, por su propio, por su propio caudal, me dice el espíritu, dice aquí hay matrimonio, ustedes se van a casar, porque dice, ustedes son amas gemelas, pero hay que ocuparse, de algunos problemas familiares, que están influyendo, en esta relación, en esta decisión, de matrimonio, dice también, que necesitas tener, un poquito más de picardía, que necesitas tener, un poco más, de atrevimiento, en lo que es tu relación, con tu pareja, así que mi amor, abre los ojos, y ponte un poco creativa, te voy a responder, una pregunta al final, en este momento, te voy a leer, una carta de arcángel, para reafirmar, la lectura, como siempre, y te voy a responder, una pregunta, vamos a ver, cuál es el arcángel, de hoy, que te quiere saludar, mira, aquí tengo, el arcángel Miguel, asume lo que eres, eres un poderoso, y querido, y creativo, hijo de Dios, eres amado, desde el fondo, de tu corazón, qué quiere decir esto, no dejes que nadie, te use, no dejes que nadie, te manipule, ok, porque tú eres, hijo de Dios, y los ángeles, están contigo, para protegerte, para guiarte, muchas bendiciones, ahora, vas a cerrar los ojos, y al final, les voy a dar un baño, les voy a dar una obra, para que hagan, para que se limpien, ok, cierra los ojos, haz una pregunta, y en este momento, vas a cerrar los ojitos, pregunta por dentro de ti, qué es lo que tú quieres, que mamá Francisca, te responda, y vamos a ver qué pasa, ok, la comisión gitana, la comisión india, la comisión árabe, vamos a ver si son verdad, caray, vamos a ver Francisca, mira, dice que tienes que volver a pensar, eso que según tú ya decidiste, ok, que tienes que meditar muy bien las cosas, y que esperes el momento ideal, para que esto se solucione, dice que tú, la situación en tu vida, va a mejorar en lo que es general, ok, pero que tienes que volver a pensar bien las cosas, porque hay muy pocas probabilidades, de que las cosas salgan como tú quieres, entonces dice el espíritu, espera, ten calma, y analiza la situación de lo que está pasando, aunque me dice, de que no hay razón para preocuparte, porque te estás preocupando de más, que en unos meses, en tu vida van a haber cambios, van a haber oportunidades, dice, quizás van a haber pruebas, porque tú vas a tener mucha fe, y vas a creer en algo, dice también, que dejes de estar las cosas, como están pasando, en un año, tú vas a tener una respuesta, de lo que hoy tú quieres, pero dice el espíritu, no pares, no te detengas, sigue luchando, por lo que tú quieres, y espera, que esa ocasión favorable, llegue, ok, no pares, en un año, las cosas en tu vida, van a cambiar, pero necesitas, poner de tu parte, necesitas poner de tu parte, porque yo si veo el cambio, lo veo que está llegando, tienes que tener mucha confianza, en las cosas que tú haces, y estar seguro, de lo que vas a hacer, no actúes por la primera, dice aquí también, el espíritu, te tiene que advertir, que hay una persona, que está a tu lado, pixis, porque tiene una relación, de provecho contigo, una relación, donde la economía, es el motor de impulso, de esta relación, no el amor, ok, por eso dice el espíritu, tienes que elegir, una nueva dirección, donde estás, no es el lugar correcto, necesitas salirte de ahí, pero, primero, infórmate mejor, busca ser más claro, si vas a tener una separación, que sea pacífica, que sea una resolución, donde uno pueda conversar, porque dice que ahora mismo, no es el momento adecuado, que esperes, a que este momento llegue, para que tú actúes, te van a dar, te van a dar, todas, las pruebas habidas, y por haber, para que tú puedas terminar, esta relación, y no te veas afectado, ni en la economía, ni en tu vida como tal, porque dice el espíritu, para ti hay algo mucho mejor, hay algo mucho mejor, que todavía no llega, a tu vida, así que la respuesta, es no, un no, total, y rotundo, así que si quieres seguir, con esa persona, no lo hagas, si te quieres cambiar de trabajo, en el momento, le pones añil, y le vas a poner una regla, y a este espíritu, que está acá, que se llama María Regla, usted le va a decir, vamos a solucionar, todos los problemas, madre mía, vamos a solucionar, todos esos problemas, que tenemos, y vamos a arreglar, mi vida, para eso, se le pone la regla, ok, vamos a arreglar, mi vida, y así como suban, los números, en la regla, que así también, suban, mis pasos, suban, mis expectativas, suban, mis sueños, y se cumplan, todas mis metas, bueno, mis amores, eso es todo por hoy, yo me despido, que la bendición, de los firmes, los acompaña a todos, y la bendición, de Bob Boygun, que me acompaña, y la bendición,